Queen, 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 Queen Tururururururu AHHHH Bienvenidos de vuelta a What the 40 Felices de contar con su sintonía Una vez más de 12 a 12 Este programa que hacemos con muchísimo amor Para todos ustedes Y el Wellness Code de hoy dice lo siguiente Vengo a recordarte que todo funciona Un día a la vez Vas bien, vas excelente Aunque ahora no sepas exactamente Hasta donde te diriges Confía en que las pausas son parte del camino Y que irás descubriendo las respuestas Hoy es solo un pedacito De toda tu historia Y eso es así Al final del día Esto es un fragmento De una inmensidad Que todos vamos a vivir Es una página dentro de un libro completo Exactamente O sea que hay días Donde quisiéramos volar Pero para eso Hay que aprender a caminar ¿Me entiende? Lamentablemente eso es así O sea que enfócate en el día de hoy Que es lo que tienes seguro Es lo único que puedes controlar Y ni siquiera controlar Que puedes vivir Solo un día a la vez Así que haz las pases con esa idea No vas a tener el control de todo No quieras volar antes de caminar De gatear Todo es un proceso Una evolución Señora Yo siento que hay gente Que se quiere volar procesos Volar etapas Volar escalones Hay gente que sube la escalera De cuatro en cuatro Y no es así Porque se trae ahí arriba Exactamente Señores y hasta aquí El Wellness Code Sube el aire Intentamos pegarlo Pero se me va el aire No te levantan porque era el final Así es Así es Colmado Señores bienvenidos al Colmado La noticia Donde no te fuimos cervezas Pero si las primicias ¿Qué tenemos? Tristemente encuentran enterrado Dentro de una maleta El cuerpo de un hombre Que estaba desaparecido Así van a aparecer Valijas y valijas De gente Valijas vendrán ¿Sabe por qué? Porque aquí Mucha gente ha desaparecido Y no hay respuesta Así las valijas Probablemente Están Fue encontrado La tarde de este martes El cadáver De un hombre Enterrado dentro de una maleta En el patio De una casa Ubicada en el sector Villa Francisca Francisville En La Vega La víctima fue identificada Como Fausto Reyes Quien había sido reportado Como desaparecido Desde hace cinco días Previo al hallazgo Del cadáver El carro del fallecido Fue encontrado Abandonado En la carretera La Vega-Jarabacoa Tramo Vallacanes Según certificó El médico legista A cargo del levantamiento Del cuerpo El hoyo Ciso Presenta signos De violencia La policía nacional Informó Que por el hecho Apresó a un hombre Solo identificado Como Piquete Propietario de la casa Donde estaba enterrado Del cuerpo Piquete Wow Que horrible De verdad Que horrible Pero por lo menos Esa persona que está Desaparecida La familia Ya tiene Ya tiene paz Y tiene la certeza De saber que fue lo que pasó Papito Pero que paz Bueno Pero lo que te digo es Paz dentro de la tormenta Bueno Tienen la información Porque eso Eso lo está comiendo Como murió Tienen la información Pero lo que me refiero es Es la incertidumbre De tu saber Que pasó con tu ser querido Por lo menos Ya tienen una certeza De que fue lo que pasó Le dan un close A la situación No lo sé Rick ¿Tú prefieres que nunca sabes Que te pasó con eso? Bueno hijo Van cinco días Van cinco días Van cinco días Mi rey Nada más Ah eran cinco días Yo pensé que tenían meses No cinco días Bueno Five days Aprueban en segunda lectura Proyecto que establece Facturación electrónica Obligatoria en República Dominicana ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Ya de para atrás al tipo Aprueban en segunda lectura Proyecto que establece Proyecto que establece Facturación electrónica Obligatoria en RD En su sesión De este martes Los diputados Aprobaron en segunda lectura Un proyecto de ley Que busca establecer La facturación electrónica De manera obligatoria En el país Para todas las personas Físicas y jurídicas Atención Evelyn Aunque fue aprobado Con 99 votos a favor Y 57 diputados presentes Todos de la oposición Se abstuvieron De votar por el proyecto Ya que no se logró Un consenso Con la mayoría Permeísta Que conforma La Cámara de Diputados Según la pieza Elaborada Y enviada Por el Poder Ejecutivo Se penalizará Con sanciones A quienes intenten Hackear el sistema tributario De la Dirección General De Impuestos Internos DGI Para regular Las facturaciones electrónicas Eso es avanzar Eso es avanzar Señores Eso es avanzar Eso es avanzar Pero ¿Cómo van a ser electrónica? O sea ¿Quién tiene esa información Del electrolito? ¿Quién? O sea ¿Cómo va a ser el proceso? Bueno No sé cómo va a ser el proceso Porque no trabajo ahí Pero Va a ser electrónica Es que no todo el mundo Tiene acceso A tener Esas facturaciones Por internet Porque si tú estás pagando Impuestos Y tú tienes que tener Un sistema Señores Sí, eso es cierto Pero también También te digo No sé Porque tú sabes Qué pasa Yo no sé Si estoy negativa 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 Pero sí puedo decir Que Se acuerdan Las elecciones eléctricas Sí, que hubo un algoritmo Hubo un algoritmo Que jodió todo Las votaciones Electrónicas El voto electrónico Entonces No, Romer ¿Qué? Espera Te vamos a hablar de eso Romer ¿Qué señal? Mira Estaba leyendo El texto decía Qué casualidad No Qué curiosidad Una vainacita Entonces tú sabes Que hay una hora Del programa Que ya uno va Para más Parece que se me Trabó la lengua Y Yo dije De verdad Ya está en la época De los caídos Yo he visto ese video Entre ayer y hoy Y le dije a producción Que el del dragón No lo suba Yo quiero verlo Está en YouTube Pero no lo subo a las redes Porque son demasiadas cosas consecutivas Pero Rosemary Eso está chulísimo No, no Yo le diré Cuando subirlo Pero Rosemary Ahora ustedes Me da vergüenza Me da vergüenza Porque coño Son demasiadas vainas Una de otra Que se me acordara Del dragón Eso fue ayer también Ella no desayunó ayer Te fue un chance Ay, gracias De que contaste Del dragón Porque esto Ay, ay, ay En la pausa Entre ese Y la alopencia Mira Eso estaba Ah, eso no lo suba tampoco Ah, no Parayer fue un show Mi amor No, eso fue el lunes Porque ella ha dado Batazo y batazo Y entre el lunes Allí Mira, te cuento Que en otra información Educación registra 1.154 estudiantes Embarazadas En lo que va de año Escolar Ay, Dios mío Dios mío Al menos 1.154 estudiantes Embarazadas Registra El Ministerio de Educación En lo que va de año De estas 112 Han sido víctimas De violación Otras 28 adolescentes Embarazadas Han sido fruto De incestos Ay, Dios mío Además Hay 3.414 alumnos Que están En un En uniones tempranas 3.105 Son madres Y 1.158 padres Según el Departamento De Orientación Y Psicología Del Ministerio La institución Indicó A través de una nota De prensa Que 269 estudiantes Han sido víctimas De acoso sexual Que horror De verdad Y tu sabes Que va a pasar Tristemente Esos números Van a seguir incrementando Con el tiempo Porque No ha sido Ni uno Ni dos Los videos Con los cuales Yo me he topado En Instagram De niños Bailando El baile ese Que hacen En la 42 Con la cabeza Y la G-Lay Que se yo que Entonces te digo que Tristemente Mientras no No O sea Hay que permitir Que los niños Sean niños Agotar las etapas ¿Entiendes? Que vivan su proceso Pero que pasa No una mamá Que quizás no tiene Unos recursos Para que le cuiden Sus hijos Manda a sus hijos Al colmado A comprarle tal cosa Esto y lo otro Lo deja con un vecino Con la vecina Y pasan este tipo De situaciones también Entonces tú sabes que Como que yo A veces Me siento tan triste Y no le veo fin Es que el fin Está lejos Habrá algún fin En algún momento Pero está lejos Aquí Y tú sabes Que pasa en muchos casos Que en este país Tú sabes que en muchos casos Pasan de que la niña Está a ver Embarazada Estando en el colegio Pero su mamá Pasó por lo mismo también Y la tuvo a los 15 A los 14 Entonces no hay educación En casa No hay educación sexual No hay No hay nadie Que oriente A los menores Así Como deben de orientarlo Pero ni los adultos Estamos orientados Entonces de verdad De verdad No puedo Esto es fuerte Donald Trump Es condenado Por abuso sexual Y difamación Y deberá pagar 4.7 millones De dólares Chilata Para él El expresidente De Estados Unidos Donald Trump Fue este martes Hallado culpable De abuso sexual Y difamación Pero no de violación En el caso Fruto de las denuncias De la escritora Y Jane Carroll Así lo señala El veredicto Que ayer alcanzó En tiempo récord El jurado New York Que veía su caso Esta es la primera ocasión En la que Trump Es condenado Después de dejar La presidencia Del país Aunque el pasado enero Su empresa La organización Trump Fue sentenciada A pagar 1.61 millones De dólares Por una trama De evasión fiscal Tiene un tigre Trump Eso 4.7 millones De dólares Eso es como decir Como lo que yo transferí Ahora para pagar La luz Eso mismo Para él Significa eso Un 200 Para él Un 200 Eso no es lo que cuesta Mi luz Pero 200 Hay que fiscalizar Atención Edesur Vayan a ver Hay que ver Si se está pegando O no Se está pegando ¿Quién? Tú Tú Porque si tú pagas 200 Mi amor Dije que eso no es lo que yo pago No te retractes ahora Mira corazón Ve ahora mismo Ve con quien tú quieras Al contador Para que tú veas Pues voy a ir Atención Es decir Lo esperamos aquí Alberto Larancuente Número 4 Para correr para la casa del panda Eliminan la publicación De MrBeast En Instagram Y él responde Doblando la oferta ¿Qué? La publicación De cumpleaños De MrBeast En la que ofrecía 10 mil dólares A 5 de sus seguidores Por compartir Dos fotos de él Rodeado de dinero Ya no está en su perfil En Instagram El link Que llevaba A la publicación El día de ayer Más de 13 millones De me gusta Y superaba Los 15 millones De comentarios Ahora muestra Un fondo blanco Con el siguiente mensaje Esta página No está disponible Es posible Que el enlace Que seleccionaste No funcione O que haya sido Eliminado la página En cambio Si ingresas Al perfil Del youtuber Encontrarás Una historia Publicada Hace unas horas Donde el joven Asegura Que Insta Eliminó el post En el que pedía A sus más de 20 millones De seguidores Compartir Etiquetar Y dar A seguir A su cuenta Para participar En el sorteo De 50 mil dólares Entre 5 usuarios Mañana le daré 10 mil A 10 personas En lugar de 5 Los amo a todos Concluyó El multimillonario De 25 años Y originario De Kansas Estados Unidos ¿Qué usted opina De las personas Locales Que estaban De ridículos Compartiendo Bueno yo fui Una de ellas Yo la compartí Yo la compartí Pero yo la compartí Siguiendo Las bases El concurso Yo la compartí Porque estaba En la Oli Vaina Pero que es eso Nadie se va a pagar Esa vaina Porque uno Uno de un millón Señores Ay por favor No y no Y cuando lea A todos tus seguidores Y toda tu marca Es que señores De 10 millones De 20 millones De gente Él no se lo va a dar A nadie Que compartió eso Eso seguramente Se lo va a dar A gente conocida Esos 10 mil dólares Porque es que me da A mí Esa es cuando empiezan Esas redes De influencias Siga fulano Siga fulana Siga fulano Siga fulana Entonces dije El cien pie De gente Dije que para ganarte Un iPhone Y 10 mil Y 5 mil dólares Pero no te etiquetaron A ti Me dan que te etiquetaron 60 veces Es que afuera Se puso en blanco Y todo Te fuiste por el cielo Eso le estabas jugando Nintendo Seguimos señores Seguimos aquí En nuestro colmado La noticia Y les cuento Que en nuestra noticia Loca del día Una mujer Le pidió el divorcio A su esposo Por regalar El gato Sin su autorización Bien Una mujer Contó en las redes sociales Que debió separarse De su marido Por una situación particular Regaló a su gato Benji 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 En un foro De las redes sociales Reddit Dijo que Al volver de un viaje El felino Ya no estaba A principios de esta semana Una usuaria Anónima De la plataforma Detalló que Benji La ayudó A sobrellevar La muerte De su padre Y que por ende Creó una conexión Especial con su gato Lo adoptó Desde cachorro Y permanecieron juntos Durante dos años Sin embargo El hombre dijo Que el felino Era espeluznante Esperó la ocasión Y lo llevó A un refugio De mascotas En su historia La mujer Cuenta Que cuando llegó A su casa Y el gato No estaba Jamás imaginó Que su esposo Lo había regalado Benji Estaba en realidad En un refugio De adopción De gatos Desde ese momento La mujer asegura Que no volvió A su casa Y que le pidió El divorcio A su esposo Actualmente Dice que el gato Está muy estresado Por lo que vivió Mira yo te voy a decir Una cosa Ella agarró Esa excusa Del gato Pues para dar ese paso Señores Para una persona Que tiene mascotas Y las ama Son sus hijos O sea ¿Tú te divorciarías De tu pareja Si la regala A Nochola Y a Ricola Claro Nochola y Alegra Hay un problemazo ¿Qué ella dijo? Si me hace Hay un problemazo Si me hace eso Eso no se hace Es una falta de respeto Estoy de acuerdo Es una falta de respeto No tal vez llegar A la medida extrema De divorciarte Pero ese hombre Es capaz de todo Si ese hombre No tiene nada mal La verdad Que ese hombre Es malo Y ese hombre Pues debería de ser Y a la cárcel Oye Encalcer Encarcelado Hasta aquí Nuestro colmado La noticia Llegó a Taco Bell Nuestra super deliciosa Loro Potato Square Con dos opciones Para que elijas Tres o bacon Rellenitas de queso fundido Papas crunch Salsa crema chipotle Y crema agria Disfruta la sola O en combo En cualquiera De nuestros restaurantes De Santo Domingo Santiago Y Blumol Punta Cana Taco Bell Lo que viene por ahí Es el tú Sabías del día de hoy Quédate aquí En la 103.3 FM En What the For ¿Cuál es eso? O el millonario de los videos No me imagino que por el YouTube Se hizo millonario Con otras marcas y demás ¿Tú te imaginas Que de repente Se descubra Que todo fue una farsa Y que él nunca daba el dinero así? ¿Tú te imaginas? Eso sería un documental interesante Chulísimo Tiene su propia tienda De hamburguesas Llamada Mr. Beast Burger También tiene una marca De barras Tiene su propia tienda Tiene su propia tienda